¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy vamos a hablar del Sporting de Gijón, vamos a hablar de FIFA 23 y vamos a hablar del Ultimate Team. Los que no estéis muy puestos en el modo STI, no os preocupéis que os lo explico muy rápido. Básicamente se trata de un modo en el cual tú, los jugadores, son cartas, pero luego a los escartes vas usándoles para combinarles, hacer equipos y jugar diferentes modalidades, online, offline, etc. ¿Vale? El escartes tiene diferentes versiones, van mejorando, van sacando pues diferentes upgrades según el rendimiento en la vida real y en esta ocasión vamos a centrarnos en que un día 12 de abril de 2023, que ya exactamente hoy, Iván el Pichu Cuellar sacó carta informe en el Team of the Week. ¿Qué significa esto? Básicamente que está dentro de los mejores jugadores por rendimiento en la jornada pasada a nivel mundial, ¿vale? Pues de porteros están Pichu Cuellar, Donnarumma y otro que no sé quién ye, pero bueno, básicamente para que os hagáis el nivel, ¿no? O sea, tenemos a Pichu Cuellar con Donnarumma dentro del equipo de la semana. Simple. ¿Qué vamos a hacer además de todo eso? Pues vamos a hacer un repaso histórico de todos los cartes informe que hubo en el FIFA hasta la fecha de hoy del Sporting de Gijón. Sí, una auténtica locura. Vamos a rememorar, vamos a tirar hasta FIFA 10 y vamos a ir viendo qué cartes sacaron, qué jugadores sacaron y bueno, pues en concreto vamos a ir viendo un poco las estadísticas y a ver cuántos os acordáis de ellos, ¿vale? Así que nada, simplemente si os mola este tipo de vídeos que son del Sporting, del FIFA, un poco de combinación de todo, dejar un me gusta y vamos allá. Vamos a empezar por lo más atrás que se pueda. Arrancando en FIFA 10, ¿vale? En FIFA Ultimate Team 10 no tuvimos ninguna carta informe en el Real Sporting de Gijón. No hubo ningún jugador el cual destacara por aquellos años en lo que ven siendo en rendimiento semanal, ¿de acuerdo? Vamos a ver en FIFA 11. En FIFA 11 ya cambia la cosa y encontramos que tenemos cuatro cartes mejorades a lo largo de la temporada. Una de ellas fue Sebastián Eguren, ¿vale? Sacó una carta con 79 de valoración. Luego tenemos a Juan Pablo, que por aquella era el portero del Sporting que sacó una carta con 80 de valoración. Riberita, pivotazo centrocampista total y absoluto con un 81 y bueno, el que no era Di Estefano, Diego Castro con una carta de 82. O sea, escandalos, escandalos. Saltamos a FIFA 12 y allí encontramos a Juan Pablo con una carta de 74 y a Botilla con una carta de 80. FIFA 13, haz 10 años de esto, haz una década, guajinos. Encontramos por allí a un joven Pichu Cuella sacando una carta de 73 y a Casquero sacando una carta de 74. Espectacular. Allá por FIFA 14 nos encontramos con dos cartas mejoradas. Una de ellas, Charlie Carmona con 71 de valoración y la otra, Dejan Lekic con 73. Cuidado, ¿eh? FIFA 15, el FIFA del ascenso de los guajes. Encontramos un Alberto con 71 de media y un Isma López con 71 de media también. Así de simple. FIFA 16, estábamos en primera, ¿vale? Y encontramos que tuvimos tres cartas en forma. Dos de ellas del mismo jugador, Tony Sanabria, que sacó una de 74 de media y otra de 79. Y otra, pues evidentemente, del que por aquel entonces era el AMU, Johnny me vuelves loco, con 80 de valoración. Escandalosa esa carta. En FIFA 17, ¿vale? El FIFA del año en el cual descendimos, tuvimos dos cartas en forma. La de Pichu Cuellar con 81 y la de Pichu Cuellar con 84. Así de simple. O sea, claro, tiraronos mucho a puerta de aquella. A ver, bajamos. Y eso que sacó dos cartas sin form... Pichu, mira. Estamos ahora en una época muy mala para el Sporting, chavales. FIFA 18, FIFA 19 y FIFA 20. No tuvimos ninguna carta en forma, al menos que yo haya encontrado. Tenemos que ir hasta FIFA 21 por el próximo IF, que fue un Yuka de 77 de media. Ahí está. FIFA 22, tuvimos otra carta de Yuka, que sacó una valoración de 81. Y como último FIFA, este 23, este Ultimate 23, que además es el que cierra la saga FIFA. Ya sabéis que el año que viene va a empezar a llamarse EAFC. Pero bueno, eso ya lo hablaremos, que llegará todo. Tenemos un Pichu Cuellar de 81, en el cual encontramos que tiene 80 de estirada, 81 de paradas, 77 de golpeo, 81 de reflejos, 58 de velocidad y 80 de posicionamiento. Joder, lo he visto. Y bastante curioso, digo yo, digo yo, que desde que llevamos haciendo el programa de Barber Club, que por cierto, mañana tenéis programa, básicamente Pichu Cuellar está mejorando su rendimiento. Ahora mismo y MVP, está en su prime, retirosa de la selección española, eso sí, pero bueno, obviamente está focalizado en el Sporting, y me atrevería a decir que no lo está haciendo nada mal. Así que, bueno, ahí están los datos. Quiero enrollar mucho más, simplemente era por sacar esto, ya que, bueno, pues evidentemente no solemos tener muchas cartas especiales, como podéis observar en el FIFA, que sean jugadores del Sporting, ¿vale? Entonces, bueno, pues había que hacer un pequeño repaso y creo que queda bastante guay. No me quiero enrollar más, espero que os haya gustado el vídeo, dejar un me gusta ahí a tope, simple.